¡Suscríbete! 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 Dele polvo rojita como debe La afirmativa junto con su plebe La afirmativa junto con su plebe La afirmativa junto con su plebe Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Va el señor de la M, aquel que de L Polvo rojita como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Don Julio se adorme la nueve El bojo lo lo cuida en su plebe Tercero trae la fraza, puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low low, siempre con mi chorín Huele fresita, versace, champú, Lady Gaga Con Freddy que no es vida Los deltas siempre nos cuidan La fraza pa' la albercada Bikini perra grabamos Pura morra cara como si fuera Ring, me muevo en la blindada Pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Va el señor de la M Acá en GDL, polvo rosita como debe La afirmativa junto con sus plebes La afirmativa junto con sus plebes La Versace, Shampoo, Lady Gaga, Don Peri que no es edad Los deltas siempre nos cuidan Con coche, con pura morra, Cherri Los morros, pura mota, Cherri, 0102 Me marca el rol, el peli con la orden pa'l desordil La ofrezada, pa' la albercada, bikini perra, gamo Pura morra cara, como si fuera Dre Y me muevo a la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Al señor de la M Acá en GDL, polvo rosita como debe La afirmativa junto con sus plebes Eso se va hasta la perla viejo Don Julio Sabor 9-9 El bocololo lo cuida en sus plebes Quiero hacer otra en la fresca, puro escar y movie No me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorim Huele fresita, Versace, Shampoo, Lady Gaga Don Peri que no es edad Los deltas siempre nos cuidan La ofrezada, pa' la albercada, bikini perra, gamo Pura morra cara, como si fuera Dre Y me muevo a la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Al señor de la M Acá en GDL, polvo rosita como debe La afirmativa junto con sus plebes La afirmativa junto con sus plebes Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, a Versace, a tampona y de gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan Con Pacho y con pura morra Chery Los morros, pura mota Chery 0102 Me marca el rol de Feli con la orden pa'l desordil La fresada pa' la albercada de quienes perragamos Pura morra cara como si fuera Drake Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Don Julio está Pau 9 a 9 El Boculo lo cuida en su plebe Pero trae la fresa No es cari movie No me pueden tocar porque ya es churi Low low, siempre con mi churi Huele fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan La fresada pa' la albercada de quienes perragamos Pura morra cara como si fuera Drake Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Somos delicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Low low, siempre con mi Barbie Huele fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan Con Pau 8 y con pura morra churi Los morros pura mota churi 0102 Me marca el role Pelico a la orden pa'l desordil La fresada pa' la albercada de quienes perragamos Pura morra cara como si fuera Drake Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Don Julio se adorme la nueve El bocololo lo cuida en su plebe El tercero trae la fresa, puro escar y movie No me pueden tocar porque ya es sube Low low, siempre con mi churi Huele fresita, Versace, champú, Lady Gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan La fresada pa'l albercada de quienes perragamos Pura morra cara como si fuera Drake Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos delicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias por ver! 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 como si fuera rey, me muevo en las blindadas, pero el no es el patrón, son cuatro letras, eso es obvio. Somos del hijo, va el señor de la M, acá en GDL, polvo rosita como debe, la afirmativa junto con su plebe. Low Low, siempre con mi Barbie, huele a fresita, versachita, ampule de gaga, don peri que no es edad, los deltas siempre nos cuidan. Los morros puramos la cherry, 0102, me marca el rol, el pélico a la orden pa'l desordil. La fresada, pa'l albercada, bikini perra gamo, pura morra cara, como si fuera rey, me muevo en las blindadas, pero el no es el patrón, son cuatro letras, eso es obvio. Somos del hijo, va el señor de la M, acá en GDL, polvo rosita como debe. La afirmativa junto con su plebe. Y eso se va hasta la perla viejo. Música Música Pero trae la preta, puro escarimu y no me pueden tocar porque ya subí Low low, siempre con mi chorín, huele fresita, versachi, champú, lady gaga Con peri que no es vida, los deltas siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada, bikini perra, hagamos pura morra cara Como si fuera rey, me muevo en las blindadas, pero no es el patrón, son cuatro letras, eso es obvio Tomo de licor, pa' el señor de la M, acá en GDL, polvo rosita como debe La afirmativa junto con sus plebes We got time, baby, no rushing, spin you around, you swear you love We are alone while we're touching Got me so hot, your body on turn, no questions be asked, you know how this work So the sweat in this bitch, you making it work Oh what, oh what, oh what, oh uh, oh what, oh uh, oh what While you dancing, girl, I'm asking, can I touch around your waist You a 10, girl in my ass, I'm just trying to see lil' baby Got me so hot, your body on turn, no questions be asked, you don't have the Watan ¡Gracias! 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 La firma activa junto con su previa Don Julio Sado 9-9 El Boculo lo cuida en su plebe Pero trae la freta Por escar y movie No me pueden tocar porque ya es su vida Low low, siempre con mi chorim Huele a Fresita, Versace y Shampoo, Lady Gaga Con Feri que no es Zidane Los deltas siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada Bikini y perra agarramos pura morra cara Como si fuera Rick, me muevo en las blindadas Pero no es el patrón, son cuatro letras Eso es obvio Somos del hijo Va el señor de la M Acá en GDL Colvo rosita como debe La firma activa junto con sus plebes La firma activa junto con sus PARPES Y el saludo Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, a versachita, en full lady gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan Con Pacho y con pura morra Cherri Los morros, pura mota Cherri, 0102 Me marca el rol, el peli con la orden pa'l desordine La fresada, pa' la albercada, de quienes perra gamos Pura morra cara, como si fuera Drey Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Va el señor de la M, acá en GDL Vuelvo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Don Julio se adorme de nueve El bojo lo lo cuida en su plebe Pero trae la fresa, puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele a fresita, a versachita, en full lady gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada, de quienes perra gamos Pura morra cara, como si fuera Drey Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Va el señor de la M, acá en GDL Vuelvo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe La afirmativa junto con su plebe Low, low, siempre con mi barbín Huele a fresita, a versachita, en full lady gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan Con fachita, con pura morra cherry Los morros, pura mota cherry 0102, me marca el rol Feliz con la orden, pal de sordil La fresada Baila, mi amor, dímelo Yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 hey Te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, mi amor, mi amor Baila, mi amor, dímelo Yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Te quiero y yo te quiero Dímelo, yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Hey, 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 te quiero y yo te quiero Hey, 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 te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love You care for me, you care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love You care for me, let's dance Hey, 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 te quiero y yo te quiero Pa' la alberca de quienes perra hagamos Por amor a cara como si fuera de ahí me muevo en las blindadas Pero no es el patrón, son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Vuelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Eso no se son para beat Don Julio Sado 99 El Boculo lo cuida en su plebe Pero trae la preta Por escar y movie No me pueden tocar porque ya es su vida Low, low, siempre con mi chorín Vuelvo fresita, Versace, Champo, Lady Gaga Con Feri que no es ciudad Los deltas siempre nos cuidan La fresada pa' la alberca de quienes perra hagamos Por amor a cara como si fuera de ahí me muevo en las blindadas Pero no es el patrón, son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Vuelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe La afirmativa junto con su plebe Sonidos de la M, acá en GDL Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, versachita, ampulea y gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan Con Pacho y con pura morra Cherri Los morros, pura mota Cherri, cero uno cero dos Me marca el rol, el peli con la orden pa'l desordil La fresada, pa' la albercada, de quienes perragamos Pura morra cara, como si fuera Drey Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Don Julio Sado 9-9 El voculo lo cuida en su plebe Cero trae la fresa, pura escarimu y no me pueden tocar porque ya es rubi Low, low, siempre con mi chorim Huele a fresita, versachita, ampulea y gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada, de quienes perragamos Pura morra cara, como si fuera Drey Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Va'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe La afirmativa junto con su plebe Low, low, siempre con mi barbie Huele a fresita, versachita, ampulea y gaga Don Peri que no es edad, los delta siempre nos cuidan Con pocho y con pura morra cherri Los morros, pura mota cherri 0102 Me marca el rol, el peli con la orden pa'l desordil La fresada, pa' la albercada, de quienes perragamos Pura morra cara, como si fuera Drey Me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Va'l señor de la M Acá en GDL Puelvo rosita como debe La afirmativa junto con su plebe Eso se va hasta la perla viejo Don Julio se adorme la nueve El bojo lo lo cuida en su plebe Pero trae la fresa, pura escarimu Y no me pueden tocar porque ya es tu Low, 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 siempre acaso Siempre acaso La fric temporada Hoa que hace Comunicarse La fricilla La fricilla La fricilla La fricilla La fricilla Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.